¡Suscríbete! He vuelto a los lugares que juntos caminamos que juntos recorrimos y no te encontré He vuelto al boulevard y al pequeño café y al viejo de las flores por ti le pregunté Él, el cielo fue testigo de él, el cielo fue testigo de él del boulevard y del café, del árbol donde la encontré Nunca olvidaré el día que sentada en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando, te llevo en mi mente a ti mujer Una fotografía fue lo que me quedó de aquel bello romance que aún olvido yo Aún recuerdo el árbol donde yo te besé Tú escribiste mi nombre y yo el tuyo también Él, el cielo fue testigo de él, el cielo fue testigo de él Del boulevard y del café, el árbol donde la encontré Nunca olvidaré el día que sentada en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando, te llevo en mi mente a ti mujer Suena lo menor Estaba para las menores Uy, yeah Dame alambre, papá Dice Él, el cielo fue testigo de él, el cielo fue testigo de él Del boulevard y del café, el árbol donde la encontré Nunca olvidaré el día que sentada en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando, te llevo en mi mente a ti mujer Pero huye Te llevo en mi mente a ti mujer Te llevo en mi mente a ti mujer